Música Cantar de sirenas, volar de gaviotas, rullo de palmeras Pedregosa Rivera, cuna del pescador Al despuntar el sol se forma un paraíso Con el mágico ellizo que da el sonrojizo, emociona rebol Cantar de sirenas, volar de gaviotas, rullo de palmeras Pedregosa Rivera, cuna del pescador Al despuntar el sol se forma un paraíso Con el mágico hechizo que da el sonrojizo, emociona rebol Mi bella es la de todas, la del poeta le vi Víctor el colibrí, que ha cantado tus flores Yo también soy de aquí, nací en un palafito Mi padre un indiacito navegaba en canoas Mi bella es la de todas, la del poeta le vi Víctor el colibrí, que ha cantado tus flores Yo también soy de aquí, nací en un palafito Mi padre un indiacito navegaba en canoas Cantar de sirenas, volar de gaviotas, rullo de palmeras Pedregosa Rivera, cuna del pescador Al despuntar el sol se forma un paraíso Con el mágico hechizo que da el sonrojizo, emociona rebol Mi bella es la de todas, la del poeta le vi Víctor el colibrí, que ha cantado tus flores Yo también soy de aquí, nací en un palafito Mi padre un indiacito navegaba en canoas Mi bella es la de todas, la del poeta le vi Víctor el colibrí, que ha cantado tus flores Yo también soy de aquí, nací en un palafito Mi padre un indiacito navegaba en canoas Isla de Tóas Gracias